Si tenemos que trabajar con tierra permanentemente en el lugar y dándole la altura y ya después no vamos a poder abrir más, no tenemos una escoria que es 50-75, vamos a ver una cosa así. Entonces eso abrimos y lo vamos mezclando con tierra colorada y después le vamos pasando el rolo. Eso tiene que quedar, y después arriba le ponemos escoria más fina y ese lugar tiene que quedar bien compactado. Si van a esperar que se seque, porque la primera cuadra va a ser imposible porque no se va a secar nunca. No, 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 escuchá, yo tengo un compromiso con ustedes. De esta manera yo, hoy ya iba a empezar a trabajar, lo que pasa es que cuando quise ver eso, digo, me hizo un desastre. Y es muy probable que yo quiero avisarles que la primer cuadra, el Espóritu y Goyen, cuando empecemos a trabajar, la vamos a tener que cerrar, así que les voy a pedir un poquito más de paciencia por el tema de los vehículos y todo eso. Tenemos que el viernes hay algo de lluvia. Yo quería trabajar antes del viernes, pero bueno, vamos a ver de qué manera. Es muy probable que por ahí vaya con la moto nivelador y saque el barro de los costados, de las dos puntas. Vamos a tener que soportar un poquito ahí el tema de que va un poquito barro, pero para que oregue. O sea, si ustedes me aceptan y yo puedo cerrar y poder trabajar con el calle cerrada, para mí va a ser mucho más fácil. Vamos a levantar ahí la colectora, vamos a trabajar sobre tu calle, eso es un compromiso que tengo urgente. No, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, trabajar fuertemente ahí. Vamos a abrir la parte de Hipólito y Goyen para seguir en el asemorio y vamos a ver el tema de la bomba, a ver si la mandamos por el canal de Rega o la mandamos por detrás de la Ruta 33. Eso sería algo paliativo y que yo ya estoy comprometido con todos ustedes para trabajar rápido. En el término de esto. Rápido, yo ya empiezo a trabajar, yo ya empiezo a trabajar con tierra colorada, desde las, ¿viste dónde está ahí la colectora entre Santa Fe y Hipólito y Goyen? Yo puedo empezar a trabajar e ir ganándole con la tierra colorada al agua. Voy levantando y le voy ganando, como se hace en todos lados. Vos le vas ganando y donde tengo menos piso, por ahí puedo poner algo de escombro como para filmar para que la tierra.